Esta semana las internas han hecho de alguna manera flamear, por decirlo, buscar una figura, a la Unión Cívica Radical. La reunión de cinco diputados radicales con el presidente Javier Milley y una posterior fotografía generó un verdadero lío que trata de ser zanjado ahora por las autoridades partidarias y de los bloques, teniendo en cuenta que allí también anidan algunas otras internas, ¿no? Por ejemplo, de Loredo contra, o mejor dicho, Lustó contra de Loredo, o Manes contra de Loredo. Bueno, está en línea Martín Arjoles, diputado nacional por Misiones. Queremos conocer un poquitito cuál es su impresión sobre esto, teniendo en cuenta que es uno de los hombres que estuvo reunido con Javier Milley. Diputado Darío de Larcos de Ecomedios lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Un gusto poder comunicarme con vos. Y bueno, otra vez te doy un saludo a toda la Argentina. Bueno, muchas gracias. Queremos conocer un poquitito cuál es el estado al día de hoy de la, por definirlo de algún modo, interna de los radicales. Sé que ha habido largas charlas, largos debates, búsquedas de consensos, tratar de bajar la espuma, pero por eso lo llamamos a usted y por eso le preguntamos. ¿Cómo están hoy? Mirá, nosotros, digo esto porque algún sector del partido, sobre todo algunos diputados, venimos trabajando, acompañando al gobierno nacional, entendiendo con algunas diferencias y con algunos matices de que el rumbo económico que tiene hoy el gobierno es el rumbo adecuado, rumbo de equilibrio fiscal, de solidez de la moneda, de austeridad en el gasto público, de revisión de los gastos públicos de la fiesta kirchnerista. Es decir, hay un rumbo económico que no solo es del gusto lo que creemos que hay que hacer en la Argentina, sino que está teniendo efectos. Es decir, obviamente que nosotros en los últimos tres meses tenemos ahí un piso de 4% de inflación y que seguramente va a romper. Ayer dio el índice mayorista 2%, lo que prevé que podamos romper ese piso del 4%, pero tenemos que acordarnos de dónde venimos. Venimos de un diciembre del 25% de inflación y un plan, del famoso plan Platita de Masa, que hizo, junto con el kirchnerismo, romper no solo la realidad económica de la Argentina, sino romper en todos los sentidos a la Argentina. Y en esto... Martín, pero la pregunta que te quiero hacer es, ¿las coincidencias, el apoyo y la convicción de que hay que apoyar a mi ley radica pura y exclusivamente en el tema económico, o hay otras coincidencias que estos, vos y tus correligionarios que asistieron a ver a mi ley, los pueden acercar aún más al presidente? Bueno, mirá, hay varios hechos que han transitado desde la asunción de mi ley que muestran que hay coincidencias, por ejemplo, en la reforma laboral. Reforma laboral que fue aportada por nosotros, por el bloque del radicalismo, a la ley base, hay una intención de una reforma profunda en materia de cuestiones sindicales. El plan de Sturzenegger es el mismo plan que tenía, o que llevaría adelante Patricia Burri a haber sido ella la presidente. En el caso también de la misma Patricia, su plan de seguridad y lo que está haciendo en materia de seguridad en la Argentina, o la lucha que está emprendiendo en algunas provincias, como el caso de Santa Fe, es decir, hay puntos en común, porque claramente, desde Juntos por el Cambio y desde el espacio de la libertad avanza, había una voluntad de cambio, con algunos matices, claramente, digamos, hay... Por eso, porque yo digo que a veces muchas cuestiones de forma son las que intentan separar la visión que tiene el radicalismo con mi ley. Ahora, ¿se han cerrado algunas heridas? ¿Están formando algún tipo de cicatriz? ¿O siguen siendo vistos, ustedes cinco, que fueron a verse con mi ley como ovejas negras, descarriadas? ¿Ha habido impulsos de suspenderlos, análisis de si hay que echarlos? ¿Cómo si, bueno, votar en disidencia en algunos casos, o ver a un presidente fuera un pecado, y no fuese un pecado integrar una comisión de, a ver, de inteligencia junto a dos rancios radicales, perdón, kirchneristas como Leopoldo Moró y Parrilli, ¿no? ¿Qué sé yo? Estoy hablando de Martín Lustó, que es el presidente de esa Cámara, de esa comisión. Bueno, porque hay una doble vara hoy en el radicalismo. Fíjate vos que hay dos realidades, un radicalismo que es el radicalismo que nunca gana, que se sintetiza en la figura de Lustó, que es en definitiva el que nos quiere suspender o echar del partido, que hace no mucho era el ministro de Economía de Cristina, que fue ministro de la producción del peronismo en Provincia de Buenos Aires, y que fue presidente del Banco Provincia de la Provincia de Buenos Aires. Poca autoridad tiene para tener la vara de ver, de castigar a algún radical. De hecho, hay videos que en el 2017 él mismo decía que no era radical. Bueno, esta es la realidad y es una discusión muy similar a la que se dio en el 2015 en Gualeguachú, en donde entendíamos que el radicalismo representa no solo esa construcción de poder, sino también, esto mucho que lo dice el presidente Milley, del equilibrio fiscal. Nuestros gobernadores son respetuosos del equilibrio fiscal, son respetuosos de las gestiones transparentes. Nuestros gobernadores ganan, se reeligen y sacan en muchos casos a Provincia del Pozo, como lo está haciendo Leandro Herdero, por ejemplo, en Chaco, después del desmanejo del populismo quinerista. Entonces, hay dos partidos. El partido que gestiona, de esos cinco gobernadores, 600 intendentes, y el partido que lo que busca es un acuerdo con el peronismo, con el neo-quinerismo en la capital y en la provincia de Buenos Aires. Y lo que ocurrió acá, no es solo la foto con el presidente, lo que ocurrió acá es que esos diputados del interior, porque claramente vos me dirís, yo digo, ¿por qué no lo suspendieron o no lo echaron, por ejemplo, a Ricardito Alfonsín? ¿O por qué no hicieron con otros dirigentes las suspensiones que dicen que van a hacer con nosotros? Claro, lo que pasa es que nosotros somos una visión del radicalismo del interior y parecería que lo que importan son las luces de Buenos Aires. Bueno, hay otro radicalismo. Un radicalismo moderno. ¿Ustedes hoy están suspendidos y con la posibilidad de ser expulsados del partido? ¿Esa es la realidad? Sí, bueno, fíjate vos que hay una suspensión que tomó la convención y la cual nunca nos hizo parte, nunca nos escuchó la convención, nunca nos convocaron a decir qué pasó. Recordemos que la convención es conducida por Gastón Manes, el hermano de Facundo, de Facundo Manes. Exactamente. Y nunca fuimos convocados para, por lo menos, expresar nuestra voluntad, dar nuestra opinión de por qué votamos, porque también en el bloque, no solo de diputados sino de senadores, hubo oportunidades que diputados, de hecho el mismo hermano de él, votó en contra, por ejemplo, de cuando nosotros acompañamos la ley base. Y de innumerables leyes que pasaron. O, por ejemplo, Martín Lustó tuvo su propio dictamen, es decir, el radicalismo acompañó el dictamen de ley base y Lustó tuvo su propio dictamen y terminó votando con el kirchnerismo. Entonces, acá hay una realidad, una discusión profunda de hacia dónde va el partido, cuál es el partido que queremos representar. Yo quiero representar un partido moderno y esa es la discusión que hoy se está dando y que nosotros estamos dispuestos a dar y que no nos creemos más que ningún radical, fiscal, pero tampoco menos y en los fundamentos de que nuestro radicalismo, el radicalismo dinámico, un radicalismo que empieza a hablar del equilibrio fiscal, de la responsabilidad fiscal y esto es para nosotros importante, sobre todo porque el problema también no está en lo que pasó con los jubilados, sino el problema está en que muchos sectores, como se lo hicieron históricamente a Alfonsín, después de la Rúa e intentaron con Macri, al peronismo no le gusta estar en la oposición, le incomoda. Martín, te voy a hacer una pregunta, digamos, al hueso, en caso de seguir suspendidos del bloque o del radicalismo en sí, del Unión Civil y Caradical, ustedes tienen, cuando digo ustedes, hablo por los incos que se hicieron fotos y visitaron al presidente, ¿tienen vocación o tienen voluntad de integrar eventualmente el bloque de la libertad avanza? No, nosotros, de hecho, en el día de ayer estuvimos, de ayer o anteayer estuvimos en la reunión de bloque, nosotros manifestamos nuestra pertenencia al bloque, el bloque dijo que no había voluntad de los miembros del bloque, o por lo menos de la gran mayoría de los miembros del bloque, de expulsarnos, yo me siento dentro del radicalismo, sigo perteneciendo ahí y si el partido toma alguna definición de parte de Lustó, de aquellos que piensan distinto, no deben estar en el partido, el partido más que un partido, es un movimiento que representa visiones diversas, yo voy a seguir representando el cambio en mi provincia, con la que peleo con un gobierno hegemónico de hace más de 20 años, con ley de lema, con un sistema perverso, voy a seguir peleando mi provincia por el cambio y lo mismo lo voy a hacer a nivel nacional. Bien. Interpretando de que el lugar en el que tenemos que estar es el radicalismo, pero bueno, el radicalismo tiene que tomar algunas decisiones también, si sigue este camino de transformarse en un neo-kinerista con Lustó, o en realidad en una fuerza transformadora del cambio definitivo que necesita la Argentina. No me quiero parecer a masa, no quiero decir por sí o por no, pero la pregunta va más o menos en ese sentido, ¿hay alguna posibilidad de que se rompa el radicalismo como partido y ya no como bloque? Bueno, la posibilidad en esta discusión está totalmente clara que puede ocurrir, nosotros creemos que no es necesario que eso ocurra, porque las divergencias pueden consistir dentro del partido con total normalidad, porque han existido, porque hay visiones como, por ejemplo, la de Angeloso, por ejemplo, como la de Alvear, que han convivido con visiones distintas en el partido y nunca se tomó una decisión de expulsar a alguien porque piensa distinto. Bueno, yo soy de los que creo que no es necesario, que es el espacio, que es el movimiento en donde podemos dar los debates, en las convenciones y demás y escucharnos. Bueno, lo que pasa es que algunos lo manejan como una especie de Centro de Estudiantes y creen que son los capangas que pueden mandarlo. Bueno, a mí, ni mi provincia me mandan así. Arjol, Luis Tarulo lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muy cortita, pero no puedo evitar, no puedo evitar porque me lo dijo Darío, me dio pie, acuérdese, su líder, el creador de su partido prácticamente, dijo que se rompa pero que no se doble. Bueno, por eso. Entonces, yo aspiro a que podamos entender esa máxima y que podamos discutirlo desde adentro, que podamos plantear estas visiones que tenemos de que el partido pueda entender que hay realidades del partido distintas y no una imposición desde el centro de la capital, desde los problemas de Lamba hacia las provincias que tenemos realizadas totalmente distintas y que estamos cansados del fracaso de la Argentina. Yo tengo 40 años y vi en materia económica fracasar consecutivamente a la Argentina. Bueno, yo y como muchos argentinos queremos apostar a que a este presidente le vaya bien, que la Argentina se levante de manera definitiva y emprendamos un camino de prosperidad. Bueno, es el desafío que tenemos no solo yo, sino muchos argentinos. Diputado, gracias por el contacto, que siga muy bien. No, por favor, gracias a ustedes. Buenas tardes. Martín Arjoles, diputado nacional por Misiones, es uno de los radicales que ha sido suspendido por reunirse con el presidente Javier Milei y, bueno, haberse hecho una selfie después de aquel encuentro. Muy, pero muy caldeado el clima en el radicalismo.